Les molestó que rechazo telenovelas y estar en la nueva etapa de hoy. Como Jaqueline Bracamontés, de 36 años, se dedica en cuerpo y alma a su familia, ha rechazado varios proyectos, hecho que no tiene contenta a Televisa, por lo que no están dispuestos a renovarle su exclusividad, lo que ha originado una situación tensa entre la tapatía y la televisora. Y es que la empresa prefiere continuar con los pagos exclusivos a figuras jóvenes, pues ya ven aseñorada a Jaque, y no les parece rentable. ¿Y qué proyectos ha rechazado? En 2014, Emilio La Rosa le ofreció el protagónico de Amores con Trampa, y a finales de 2015, Juan Osorio pensó en ella para Sueño de Amor, antes de dárselo a Betty Monroe, y ambos los rechazó. A finales de 2015, también le dijeron que sería una de las conductoras de la nueva etapa de hoy, que está a cargo de Reinaldo López, y también dijo que no le era posible, que no tenía tiempo, que podía ir de conductora invitada en ocasiones, pero que no deseaba descuidar a su familia, entonces le renovarán su exclusividad. El que rechazara tantos proyectos molestó a la empresa, así que aún no se sabe. Ya hablaron con ella y le ofrecieron pagarle por proyecto y quitarle la mitad de su exclusividad, pero ella amenazó con irse a otra televisora. Le explicaron la situación de la empresa, que han quitado más de 400 contratos de exclusividad y a artistas importantes y de gran detalla como Sergio Mayer, Roberto Palazuelos, Mariana Seohane. Y a ella llevan 5 años pagándole mucho para lo poco que hace, entonces no les conviene, ¿y qué dijo? Insistió en no aceptar, entonces, otra alternativa que le dieron fue bajarle el sueldo a la mitad y, obvio, tampoco aceptó, si quieren que ella vuelva a las telenovelas. Sí, aunque tampoco es que se mueran de ganas por ello. Pese a que apenas tiene 36 años, ya la ven vieja y aseñorada para protagonista de algunas novelas, no la consideran tan rentable en estos proyectos y prefieren apostar por gente como Paulina Goto, Zuría Vega, Michele Renaud, Telma Madrigal, Maite Perroni, que son más jóvenes y ganan menos de la mitad de lo que ella. Consideran que es mejor invertir en ellas.